A ver, aunque me spoiléis el resultado de un partido de G2, a mí me da igual. A mí es que me encanta ver jugar a Jankos y a esta gente. Yo sigo G2 porque está Jankos. O sea, me gusta el equipo en general, pero lo sigo por Jankos. Bueno, aquí tenemos los mazos y ya tenemos los baneos decididos. Máquina de vampírico para Min Candy y le he quitado el dimensional a Tempest. Le ha dado miedo, tío. ¡Wow! No sé por qué, pero le ha dado miedo. Curioso, porque los otros dos mazos son tier muy subidos en la lista. Y además es que Min Candy sabe que no va a tocar vampírico máquinas en todo el torneo. O sea, no debería tocar vampírico máquinas. Básicamente porque se hizo un 7-0 en el cual con los otros dos mazos perdió una partida con cada y con ese ninguna. Y aquí tenemos... No tiene tanto miedo al blog, siento que Dragón es mucho mejor, pero también... Debería hacerlo. Debería mucho más miedo. Bueno, Dracónico contra Runico de Kwon. Y tiene una banda bastante decente, el de Dracónico. Espera, espera, espera. ¿Se acaba de quitar? Sí, se acaba de quitar esa carta, sí. Sí, sí. ¿Entonces para qué mierda lo llevas? Pues porque es así de random, el colega. Porque a una tempestad. Literalmente el puto chico es llevarlo para tenerlo en tu rodó. Ay, por favor. Que te olvidas de que estamos en CAO. Además es que es verdad, tío. Que lleva uno además. Uno. Y te lo quita. A ver, que esto está todo planeado para que gane Ming Candy. Lo sabemos todos. Necesito. Bueno, Rampeo en turno 2. ¡Qué extraño! Lo bueno es que no le va a presentar Mesa. Entonces no puede utilizar ese Tiranosaurio. A menos que se robe ahora el Terodáctilo en Tiranodón este. Y haga el turnaco. Uf, ya tiene a Kwon. Y no lo ha vendido demasiado tarde. Espolvoteando el aire. Espolvoteando el aire. Bueno, puede tirar el núcleo. Y así entre turno ya hace movidas. Sí, núcleo y el árbol. El árbol yo ni lo tiraría. ¿Por qué no? Por si te toca el guía del páramo. Se lo acaba de tirar. Pero si el guía del páramo no lo quiere exactamente. Si lo ha tirado. Ya, pero que está la posibilidad. Está la posibilidad. Sí, claro. Va a pensar en esa carta. Por supuesto. ¿Quién la quiere? Por supuesto. ¿Tú piensas que esta gente son lo mejor de lo mejor deseado? El Tempest juega bien. No sé por qué. Se lo quito el renda. Yo tampoco. Bueno. No se hace falta ese suma núcleo. ¿Vosotros creéis que va a hacer Rola? ¿O Lola? No, Rola no. Esto es ángel, leo, árbol y lo que sale. Es que a lo mejor se piensa lo de hacer el ángel porque se la quiera comer con el dios. A ver, hay una cosa buena. Quizás se piensa doble núcleo. No, doble núcleo no tiene con qué gastarlo. No, no lo necesita. Lo bueno es si te robas el coste de tres máquinas. Pero ahora te lo puedes robar. Si haces ángel ego. Ah, pues sí. Doble núcleo. A ver, yo creo que ha hecho núcleo porque como luego se roba Valdein y jugarlo al 8. Sí, con 8 papel. Buah, doble núcleo. Se roba el coste de tres máquinas y es Jesucristo. Mira, mira. No. Buah, pero usa el tiranosaurio y ya está. O el tiranosaurio sigue teniendo la curva. Lo que pasa es que se ha quedado sin mano. Eso es lo que tiene. Se ha quedado, pero vamos, se quito de mano, eh. Bueno. No está del todo mal porque tiene ahí el rapeo. Lo que le falta son cositas. A ver, tiene a Lola para poder limpiar y eso, pero... Que se está enfrentando a un mazo de Kwon. Es que se está enfrentando a un mazo de Kwon y no tener mano con el dios ese es una tonta. Es horrible. A ver, este turno no lo va a hacer. Este turno tiene que robar. Tiene que estar buscando... Oh, Valdein. Pues Valdein le acaba de solucionar todo. Ah, mira. Eso es lo que él quería. Eso es lo que él quería. Este sí. Bueno, Valdein, Evo y el coste 3, ¿no? Sí. Sí. Ah, bueno, pues... No, no tiene. No, no tiene. No, no tiene. No, no tiene. No, usará el hechizo de Valdein y ya está. Va a tener ni le da los PP. Ni le da los PP. No, 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 no. Sí, sí. Lo va a hacer el siguiente turno. Igual lo haces así, ¿no? Sí. A ver, aquí estampa esto y... Lo obliga a tener que jugar algo a Kwon. Al final se le ha quedado un turnazo, eh. Uy, tiene el hechizo ese, pero no lo juega este turno. Tiene a Kioca, o sea, le da bastante igual. A ver, a ver, a ver. ¿Una? Bueno, tiene a Kwon cargada para el siguiente turno. No pasa nada. Y tiene ahí el abrazo, por si acaso le llega a jugar algo problemático. Oh, otro núcleo. Ese se lo va a comer. Ese núcleo es comida ya. Bueno, a comer. Topa dentro. Madre mía. Topa dentro. Y ahora, con el dragón en este, va a evolucionar al dios. Es que es la jugada perfecta. El dios. Sí, sí, es increíble. Esto sí que es perfecto. Por cero te juega. Mira el guía del páramo donde estaba. Mira el guía del páramo ahí. Pues Velociraptor, que lo puede jugar ahora. Y el guía del páramo también lo podrías jugar ahí, pero... Yo me lo guardaría por el dios. Ya que se lo coma así. Sí, para dárselo a dios. Por lo menos que sirva de comida, ya que no sirvió de carta. Y aquí chocaría al dragón, no al dios. Es malo contra el demonio, pero es mejor contra... Embrace. Contra Embrace, sí. Para dar de nuevo valor a Embrace. Es mejor jugar alrededor de Embrace. Porque Embrace se mata. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Con el abrazo es mejor que reparta... Sí, tiene que repartir mejor las defensas. Más que los ataques. Se ha traído el 8-8 siempre. No, está bien pensado. Mira, y al final juega el páramo. Claro, tío, porque era su plan que viniese ahora. Quizá no piensa jugar mal, tío. Es otro. Lectura. Tiene tres árboles en mano, así que es probable que no lo haga. Bueno, tiene que abrir con el abrazo. Que quizá pueden incluso tenerle a tal con... A ver, puedo hacer abrazo, Kwon y el Shikigami. O el hechizo de este. El problema de esto es que no puede jugar los Shikigamis que tiene en mano. Si hubiera traído ahí el 4-5, le quedaba con el Shikigami de uno. Lo traía y se quedaba igual. Oh, Dios. No tiene árboles. El señor tiene mucho árbol, ¿eh? Sí, no hace más árboles. A ver, Viridia. Tiene la Viridia por coste 3. Tiene la Viridia por coste 3. No, hace árboles y Viridia. ¿No lo mataste, de hecho? No, tiene muy poco cargado el Valdain. Está muy poco cargado el Valdain. Hace 3, Valdain. Hace... Yo empezaría con los árboles y si no puedo terminar, haría Viridia. Para partir de un guardián tocho y hacer mucho daño a la cara. Sí, para mí es siempre árboles y Viridia. Abre con Viridia. No sé por qué, pero lo hace. Va a ser el orden que quiera, pero... Da igual, sí. Ah, bueno, va a ser Rola. Bueno, tiene mucho ataque. Rock and roll, dicen. Qué cachondo. Hombre, esto también te da una mesa... Es que es muchísimo daño. Me gustaban mal los árboles. Pero da igual. Con los árboles podías llegar a ganar automáticamente, pero bueno. No, está bien porque así... Sabes que él no te va a matar a 13 de vida sin mesa. Está bien, está bien. Ha ganado la partida. Y ha ganado automáticamente porque ya tiene cargado suficiente de Valdain para poder matar. Sí o sí. Es pasar el turno y ganar. Sí. Está bien. Si gana la transformada igual es ganar o ganar, ¿no? Sí. Se está revolviendo... Quizás se hace mejor esta línea. Quizás se hace mejor esta línea, sí. Se está revolviendo como puede, pero no tiene capacidad. Qué pena que no tuviera el daño suficiente, ¿eh? Porque fíjate cómo ha limpiado la mesa y todo lo demás. Pero si no estuviera ese Valdain ya activado... Pero esto es lo que pasa contra Dragón. Cuando ya llega en esta dinámica del daño por turno... Una vez Valdain está activado ya se acabó. Sí. Ahora Sok tiene que ceder turno y ya está. No, directamente se rinde. Daría algo por saber que está escuchando. Si quieres te lo averigüe y me pagas, no hay problema. Exactamente. Ha dicho algo. Pues le pregunto. Cuidado con lo que dice Miroki que tenemos aquí a Sai que es un enchufado de ese señor. Porque aquí te coja, ¿eh? ¿Cuánto horas por saberlo? No tengo un problema. Exactamente. Ya va a cambiar el tema. Yo prefiero rendirme para acelerar el cambio de turno y ya está. Y recetar la mente para la siguiente partida. Yo también he hecho un torneo. El torneo por lo general no te rendí hasta que veas que el otro tiene el letal en mesa. O que sepas que tiene en mano. O yo que sé, le faltan dos años y sabes que tiene un paradigma por ser humano. No, pero en esa situación que hemos visto antes. En esa situación. Pues yo directamente me rindo para saltar de partida. Para pasar de turno y ya está. Sí, puede pasar. Por lo general ahora le estoy acostumbrando a darle a pasar turno y ya está. Yo intento no rendirme porque pierdas los cristalitos gratis, tío. Pero si son partidas personalizadas, ¿no? No te dan cristales. La pregunta no ha preguntado en cualquier partida. Si veo que no hay línea para ganar, un poco me voy. Fijaros en la mano que tiene Tempest. Y Nincanty tiene dos Qones ya en la mano. Joder. Ay, Dios mío, qué mano tiene Tempest. Es lenta, pero cuando empiece a arrancar vamos a flipar. Necesito un coste de ahora. Bueno, eso sí. No, eso sí lo tiene que guardar para el turno 5. No, no te has reshiquiado mi primero. A mí también, porque tienes un bicho ahí en la mesa. Y son dos cargas mágicas en caso de que te lo lleguen a matar. Y con 3 de culo contra vampírico es difícil que te lo maten. A ver, que le va a salir bien. A tu reto. Doble en máquina. Eso es malo. Para Candy, ¿no? Sí, sí. Siempre que te doble en máquina es malo. Vale, ahora Neum. Te voy a dejar Neum gratis. Totalmente. Es que es demasiado bueno Neum ahora. Sí, porque la otra opción que tendría sería con la dorada. Pero se queda un mana colgandero que lo puede hacer en 7 turnos. No, hace Neum. En 7 turnos puede hacerlo, tranquilamente. O sea, este es turno de Neum. También puede hacer Neum el siguiente turno más el amuleto de 1, ¿eh? Y este turno es jugar la contra 3 de una. No tiene por qué. No tiene por qué. A ver, el amuleto de 1 lo va a hacer el turno siguiente, sí o sí. Pues por eso digo que puede hacer Neum el siguiente turno y... Pero es que el siguiente turno le puede tocar otro Neum. Puede tocarse otra Neum. En ese sentido... Yo aquí pegaría la cara y uso Neum. Yo no veo más jugador la dorada, ¿eh? Yo creo que Neum, sí. Es que tú piensas que si entre turno no te puedes tocar otra Neum sin problemas. Y estás generando un montón de... Neum es maga contra Kioca, quizá. Neum es maga contra Kioca. Pero nada es bueno contra Kioca. Exacto. Ante esa desitura, pues directamente vas a lo seguro. Ahí está, va a ser Neum. Y aquí... ¿A cuál matas de los dos? Ahí. Ah, que no es la carga mágica. Uf. Se le van a quemar cartas a Candy y todo. Ningún hechizo. Bueno. Bueno, le has tocado la Kioca, pero muy tarde. Ah, creo que para el siguiente turno está bien, supongo. El problema es que se le va a quemar una carta así en el turno, pero bueno. No, no es un gran problema. Tiene todo lo que quiere en mano. Exactamente. Tiene dos Qwones. Uf. Tiene una Daria. Tiene un Embrace. Sí, tiene una mano muy buena. Vale, pues ahora la médico y el amuleto. Para asegurarse a Nerea en el siguiente turno. Que contra un mazo como este de Qwones, pues... Le restas bastante poder de limpieza a tu rival. A ver cómo lo hace. Puede jugar el amuleto o puede jugar otro más, sí. No, el amuleto, sin duda. Una Nerea ya evolucionada gratis es muy, muy bueno. Uf, se le ha quemado. Muy bueno para Tempest el haber robado al Maginus. Sí. Porque antes, rependía de sacarlo de la... Exactamente. Vale, muy bueno este trade. Jugar. Son cargas gratis. Y eso lo va a necesitar. Fíjate la mano que tiene ahora mismo Candy, ¿eh? Es que Candy con ese abrazo va a cambiar la partida. Con ese abrazo, ya verás. Va a ser un turno súper bueno entre el Qwón y la Daria. Pues vas a ser Nereia, no nos engañen. Sí, a ver. Si no hace Nereia, estará cometiendo un error. A mi parecer. Es que todo lo demás nos mata a la Kyoka. O sea... Y además es que si no, no le vas a caer provecho a Nereia. Bueno. Quizás se la quiera guardar para el Qwón. No, pero... Pero... Cuando importa es ahora. Porque el otro... El Behemoth. Es muy resistente. Incluso no puedes evolucionar. Pero claro, te... Te... Te la juegas a un abrazo. Exacto, la ha evolucionado y se va a jugar a un abrazo. Se la ha jugado y ha salido perdiendo en la apuesta. Es lo que hay. Y va a ser un turno espectacular para Candy. Ah, pero tradea... ¿Tradea, muchacho? ¿Va a pasar el turno? ¿Tradea? Es que creo que ha tradeado mal. Ha tradeado mal. Tenía que haber chocado a esa Nereia contra Kyoka. Eso ha sido un error. No, pero... No, pero está bien. Bueno, que... Realmente... Sé que han de los dos bichos dañados. Están a cinco de vida. No está mal. Ya, pero es que tú fíjate. El abrazo este... El misil mágico... El misil mágico se va a comer cualquiera. Es que... El misil mágico más el Loni... Es una exageración lo que puede hacer eso. Sí, pero ya tenía que ser misil mágico más algo. No directamente... No está mal. Vale. ¡Uf! ¡Qué turno! ¿Va a tirar la Darya de uno? Mira, ya, ya. Y aquí viene... Mira esa Darya. Mira el turnaco. ¿Pero por qué no tira la Darya antes? La Darya no la va a tirar este turno, pero yo no. Sí, sí. La... La... No, no. Ahora no puede tirarla. No. Ya entran a la Darya de uno. Lo bueno de que pueden hacer esto al 7 es que, claro, que vas a ser Maginus. Sí, pero hay dos objetivos delante. Y tener a los Ikigamis con el Masuna al ataque es muchísimo daño. Si no tiene al Deus mecánicos no puede limpiar eso. Le puede entrar el núcleo, ¿no? Núcleo por cero. Sí. Es lo mejorcito. ¡Ja! ¡Bien, bien! Vale. Tenemos aquí al Dios Makinus. Tiene algún ángel también. ¡Tres monos! ¡Eh! Un núcleo. Le ha venido un núcleo. ¡Tres monos! Es la primera vez que lo veo. ¡Ay, Dios! Tío, tío. Qué exageración, ¿no? Yo no lo he visto nunca. Bueno, tiene núcleo. A ver, tiene... Primero tiene que limpiar lo que tiene delante, que no es poco. Y no está encargada de las monos. No está encargada de las monos. Eso tiene que curar ya, ¿eh? No está encargada de las monos. Tiene que curarse. ¿Vos sabés que es Lethal el próximo turno, no? O sea, da igual lo que haga ahora. Por eso, curarse y que... Eh... Bueno, con Kwon... Podría protegerse. Bueno, y con la guardia que tiene... Ah, sí. Puede aguantar un turno, pero... De hecho, si hubiera jugado el murciélago. ¿Puede ser Kwon... ¿Ah, lo tiene por cero? Puede ser Kwon Gabriel, ¿eh? Kwon Gabriel es una exageración. La verdad que tiene Gabriel. Bueno, entonces... Sí, gana... Gana Gandhi. No dije nada. Es que Kwon Gabriel es una maldita exageración. Que es de ocho. O sea, es un más cinco a un bicho. No, no, es que es tan brutal, tío. Es más cinco a un bicharraco. Y ella se vuelve infinitamente gordísima. Mira, la de ocho de culo. Madre mía. ¡Qué maldita exageración! Pues, juega a las tres monos, ya que estás. Que juega a las tres monos. No va a tener otra oportunidad de hacerlo en su vida. A ver, puede estampar los dos robots, jugar a la del aeropatín y las tres monos. Y ya está. ¿Qué estás pensando? A ver, si estrellas los dos robots, uno se queda como cuatro o tres. Tengo que tener siete o ocho. Si hubiese jugado el murciélaguito antes, hubiese cambiado esto bastante. Con el murciélago oraleta, creo. Hubiera tenido capacidad. Supongamos que los murciélagos están en mesas, que haya sobrevivido. Trae a los dos robots en el cuatro o cinco. El murciélago en las siete o siete. Y no, no igual la fileta. No, no, no. No puede ser nada. Y aún así, ¿verdad? Un daño para matar a la Gabriel, te falta. Ah, mira, lo que sí que puede hacer es ir al trade con Mono para la cuatro o cinco, tradear a la siete o ocho con los otros dos robots y terminar el turno con Neum. Si se hace Mono no puede hacer Neum, pues son nueve PP. Es verdad. Se ve que está muerto. No ha podido terminar el turno siquiera. Ah, no, sí, sí que ha podido. Sí, me da igual. Pero bueno, se ve que está muertísimo. Me da igual. Da igual. Es que es muy fácil para el mazo este conseguir un puntito de daño extra. Madre mía, la Gabriel más potente que podemos ver actualmente. Gabriel, ¿eh? Yo en algunos mazos ya estoy viendo que están metiendo más de una copia incluso, ¿eh? A mí me gustan dos copias de ella. Porque tres se te dragantan. Pero una es muy coin flip. O sea, es de... Hay 40 cartas. Es muy complicado no encontrarla. Es como que te robes todo el mazo. También, pero bueno. Y calla, bien. Así me gusta. A ver, a ver. Qué manos iniciales tenemos. Un par delante. Uf, ostras. Quítate el páramo. No, ahora es el único momento en el que no se lo tiene que quitar. Bueno, pero... Bien. Así me gusta. Bien, ha aprendido. Le ha costado, ¿eh? Gente que tiene el páramo en el mazo y no se lo quita para jugar un turno. Le ha costado. O sea, mierda lo llevas y te lo quitas en turno dos, ¿eh? Sí, lo del otro no lo entenderé, tío. Eh, tú espera que es capaz de jugar el Aeropatín o el Velociraptor en turno dos. Es muy capaz. A ver, a ver, a ver. Madre mía, pero ¿cuántas cartas tiene de turno tres el señor? Está metada con el jefe de Sai, ¿eh? Oh, lo ha jugado. Lo ha jugado, vale. Respeto. Respeto por Mint Candy. Respeto a mi coordinadito. Vale. Me ha tocado un murciélaguito. ¿Le puede jorobar el turno? Gracias a las lolis. No. No lo ha previsto. No lo tiene activado. Ni porque no dispara, que eso es natura. Tiene dos máquinas en las manos. Ah, vale. No, no. Tenía una... Es verdad, Cel. No. Tenía dos máquinas. Pues ni una con tres. Es verdad. Como estoy tan acostumbrado a que puede tirar siempre... Yo digo lo mismo. Sí. Y para mí está simple activada. O cubre y ya no dice... Es verdad. Te entiendo completamente. Para mí está siempre. Para mí una treca es dos. Sí. A mí me sorprende cuando me cura, la verdad. Me sorprende cuando me cura, sí, que no te lo has parado. A mí me sorprende cuando me cura. Y aquí... No te la dea, vale. Guau, un núcleo. Ahora sí, aclaro. Él le viene bastante. Ahora la primera se dispara. Sí, además con el núcleo este para el siguiente turno, buff. Ahí va, mata ahí ese curador, ¿no? Sí. Agarra árbol. Trae a Neon, trae al páramo y hace doble árbol. Madre mía. Y como le toca un baldeín ya directamente ese turno... Que un turno, eh. Se le queda, eh. Problema. Dragón sin rampear no es nada. Por más bien que vaya, si no está rampeando... Se va a hacer sin flara. Ahí se le toca un baldeín. No, Virida. Bueno, Virida... Me tiene el núcleo para rampear luego. Más que... ¿Eh? Más que Baldein era Teranodon. Sí. Teranodon es lo mejor que lo podría haber tocado ahora. Porque tiene Teranodon y tiene el Velociraptor. O sea, cuando llegue a siete manás va a notarse muchísimo el acelerón que va a pegar. Solo intentará a Baldein y con eso ya estará todo hecho. A ver si tiene suerte se roba... Tendría que robarse a Neum, eh, Tempest. Otra máquina estaría bien. Mmm. Para hacer la otra... Si se roba al dios, si se roba al dios con... Con la patinadora. El dragón estaría muy bien, creo. A ver, ahora Tempest... Ahora el dragón este puede gastar las ángeles. Tempest ahora de mi máquina hay que hacer. Tendré varias máquinas. Esto y la dorada. Y ya está. Y con eso mata a la Loli y pega uno de daño a la cara y cede turno. Eso para mí traería con el murciélago. ¿Se le va a la cara con uno? Yo creo que sí, yo hubiera traería con el murciélago para dejar un 5-5. Desde luego. Puede robarse otra máquina todavía ahí. Tendré bastante bien. Y a ver que se roba... ¡Uuuh! A ver el tirano. Qué bueno el tirano. Vale. Se le ha quedado guay. Sí, sí. Ahora lo evoluciona para que sea una amenaza y mata al murciélago. A ver, si lo evoluciona le hace daño a Nereya. Sí. Si te la juega. Es que yo no dejaría un 2-2. Oh, lo deja. Bueno, ya tiene los robots asegurados. O sea, no le haría daño a Nereya. Podría tratar de dar un robot y ya está. Aquí el murciélago... Bueno. ¡Uf! Y tiene un Eum para el siguiente turno. No está tan fácil ahora mismo la diferencia. Juega el murciélago incluso, ¿no? Aunque sea sin la guardia. Yo lo jugaría. Yo lo jugaría. Pero a lo mejor no lo juega por el hecho de no quemarse cosas, aunque me parece una tontería, la verdad. Vale. Juega esto para tener el máximo mesa sin tener que tratear nada. Y a la cara. No gastes evoluciones en esto. No, no, no. Teniendo a una... Tenía dos IOs en la mano y ya sé esto. Sí, sí, sí. No me está gustando alguna decisión que está tomando tan base. Es que teniendo IOs en la mano... Va a ser IO Evo en esta partida. Es muy raro que lo haga. De hecho, le prefiere la IO por el nexo. A ver, realmente gastar para pegar a la cara no está mal. Porque luego la evolución de la puede recuperar. Si le limpia la mesa. Ah, está bien. Está bien, está bien hecho. Se va a fallar, es correcto. Vale. Una Loli aquí. Es que se está curando constantemente. Pero Baldai no llega, ¿eh? Ni el dios. Uf, otro Velociraptor, pero no le toca a Balain. Eso duele, ¿eh? Tiene que jugar Teranodon. Supongo que juega Teranodon. Eso no haría nuclear, haría Teranodon antes que nunca. Pero lo quiero hacer para aprovechar la evolución de esta. Aunque me parece una tontería, en verdad. Pero es que los núcleos de altura ya me aparecen, ¿no? Con vida para el mago. También, con esto a fuerza, si le toca un Garyu. Y puede jugar dos árboles en este turno. Y recordar los dos manos que te devuelve. Sí, si está bien. Es que dos árboles más... A ver, a ver, a ver... ¿No toca a Balain? No. No ha tocado ni Balain ni el dios. Eso es malo, ¿eh? Por otra parte, no hay máquinas de este lado. Por otra parte, no hay máquinas. No, pero que tampoco importa mucho, ¿eh? Y no hay mono y no hay nada. A ver, pero tiene una Neum. Esa Neum puede ser muy dolorosa, ¿eh? No, que está desactivada. No, no he estado desactivada, pero seguro. ¿Incluso juegas Murcielago mejor? Murcielago con aumento, sí. Ahora mismo sí. Porque eso te aseguraría que la Neum se active. Además tienes dos. La carta de que tiras por aumento, sí. No tenía nada de gafo. Además tiene dos de ellos. Exactamente. También podría tirar el núcleo por conseguir la evolución y ya está. Pero no, va por Neum. Pues le quedan tres manas. ¿Jugará otro Murcielago? Pues sí está activado, mira. Ah, pues sí. Sí, porque esta se puede evolucionar gratis. ¡Uh! Entonces sí es muy buen turno, ¿eh? Ostras, pues sí. Esto cambia las cosas. Sí, porque llena la mesa por completo de guardianes. Sí. Y bicho aún muy gordo. Y esto no lo puede limpiar Dracónico. Acá agarra árbol, ¿verdad? Sí. Por si quiere jugar la otra. No, tiene otra loble en la mano. Está, pero por si la quiere jugar, se agarra a la árbol. Ah, vale. Uf. Porque no sabe si la puede llegar a querer. Madre mía la mesa, ¿eh? Mincandi ha perdido. Esto no lo puede limpiar. No, Viridia ha matado. Bueno, Viridia ayuda, ¿eh? Viridia ayuda. Sí, pero limpia dos. Bueno, está bien. Serán las 5-5 y el 4-4. No. Ya Han, ¿no? No lo limpia con Neum. Limpia con Neum. Ah, vale. Es verdad que no ha quedado otra evolución. Vale, vale. Uf, ya me estaba estresando. Igual no me gusta hacer Evo. No, pero... Lo tienes que hacer, de verdad. Sí, pero lo ha hecho para potenciar el tema del robo. A ver si se robaba al maldito... Valdein. Y que no lo consigue robar. Como el reto que Mono ha triunfado. ¿Mono? No. Tío, ninguno se está robando al dios, ¿eh? Curioso. Tiene que tradear. Otro murciélago. Sí, ahora tendría que tirar el murciélago otra vez. Árbol para robar. Árbol para robar. Es gran jugada. Se pone murciélago, ¿no? Tradeas la veridia, vas a una cara y... Y el ángel. El ángel. El ángel lo puede jugar también, sí. A ver, ¿puede tradear todo? O sea, tradear los dos robots de la izquierda y jugar el ángel y ya está. Hice el turno. Y bueno, pegar de uno a la cara. Con el murciélago es mucho más molesto. A ver, también puede tradear un 3-3. Con el ángel puede pegar el tirador y pegarle otra a la cara, si quiere. Eh, no creo que quiera las caras. Porque después tiene que jugar el murciélago también. No, no, no. Lo que dice Yori es muy bueno. Porque fíjate, le quedaría uno con guardia. Le queda uno con guardia vivo. Y eso está muy bien, en verdad. Porque puede dejar caer otro de estos y son dos bichos con guardia. Y deja una mesa bastante bien. Y esto de cara a un eventual mono, pues es muy importante. Oye, pero aquí la gente, ¿cuándo se roba las cartas de ganar? ¿Cuándo viene Baldeen a jugar? O mono. Ahí le toca el mayordomo. Pues nada, Virida. Sí, yo no sé cuántas árboles lleva destruidas, pero tiene que llevar una barbaridad. A ver, para hacerle 20 en un turno, difícil. Como unas 7 deberían, más o menos. 8. Tampoco hizo tanto, porque no hizo ningún Raptor entero, ¿sabes? Que es lo que más está aquí. Sí, pero bueno, tiene 2. Debe haber 7. 7, 8. Que está como mucho. A ver si le toca a Baldeen de una vez. O el dios. O el dios. No tiene ninguna máquina con cual rombarlo. Bueno, sí, la es la máquina. Son 12, a 1. Son 12, sí. Totalmente. Lo deja a 1 de vida. También fijaros de que tiene a IO y el núcleo. O sea, tiene 2 de daño. A ver, si lo deja a 1 de vida, tiene a IO y el núcleo. Exacto. Tiene a IO para asegurar la letra en el siguiente turno. A no ser que se curara. Cosa que puede hacer, porque es dracónico. No está mal, ¿eh? Y jugar con monos es lo mejor. Además, le pones a la defensiva sí o sí. Sí, y llena una mesa muy, muy buena. Ya lo obliga a jugar con otra forma distinta. De jugarla en turno. No puede jugar ofensivo, ni siquiera limpiar mesa. Tiene que... Bueno, sí, limpiar mesa tiene que ir. Está mono. Bueno, no va a far a 1, pero sí. Y juega a la primera IO. Vale, full limpieza. Pues esto ya es... Preparado para Lethal. A ver, o sea, no lo deja preparado porque está... No, con la otra jugada lo dejaba uno de vida. Sí. Me gustaba a mí más, ¿eh? Pero a ver, que está asegurado ya de que va a ganar. No topo que Valdain no quiere ni más. Sí, sí, Valdain aparece. Valdain no quiere venir a jugar hoy. Buenas noches. Míralo, ahí está. Hola, soy Valdain. Feliz Navidad. Y no ha venido el dios. Que esa es otra. Ni Valdain ni el dios. Pero a ninguno, ¿eh? Y le ha quedado... La gracia de que el deck haya mejorado es eso, que ahora no necesitas robarte solo Valdain. Puedes robarte el dios y ya no. Sí. Puedes jugar o sin el dios, o sin Valdain, hermano, mientras te robes el otro. Pero es que no se robaron ninguno, ¿eh? Ha sido horrible. Es horrible. Cuántos árboles habrá roto. Es que le podría fácilmente pegar... Sí, ahora se debe ir por 10, seguramente. Y más. Yo creo que directamente le podría pegar de 12 a estas alturas, ¿eh? Mira, dos Valdains. Igual. Mátale con mono. Ahí está. Perfecto. Pues Min Candy... A mí, era mi preferido en este torneo, la verdad. Pues ya tenemos al primer finalista, Tempest. El cual, recordemos que... Es el que hemos dicho que tenía jugadas un poco cuestionables. Que Yori lo recalcó en esta partida. Sí, a mí había alguna que... Terminaba de gustar. Pero sí, ha sido... Ha sido muy mala suerte esta partida para Min Candy. O sea... Un mazo cuantadísimo robo de arbolitos y todo lo demás. Y que no te toque en ningún momento... Ni Valdain ni el dios. Que el dios te acelera a Valdain. Has tenido que gastar todas las evoluciones en otro sentido. Tenías ahí a los núcleos para poder jugar más cosas por turno. Para rampear más rápido. Tampoco le tocó Garyu para poder protegerse, curarse y limpiar Mesa al mismo tiempo. Ha sido un cúmulo de mala suerte constante. Tampoco le tocó Lola para poder limpiar. Ha sido una partida, la típica partida. Es que le han quedado 16 cartas en el mazo. Y seguro que todas las cartas que le quedaban en el mazo eran útiles. Pero antes. Que fijaros lo que es. Que se ha robado más de la mitad del mazo. Y no lo ha conseguido. El robo es uno de los recursos más importantes de un juego de cartas. Pero no lo es todo. Si fuera así, el mazo de Spartacus sería el mejor mazo de la historia. Que conste que el mazo de Spartacus es un mazo que te gana en el imitado. Hoy en día es un mazo que te gana. El imitado se roba mucho. No solo eso, es que te pone el bicho este que tiene un culo inmenso y guardián. Y a no ser que seas un mazo de runy con un abrazo. No vas a poder con él. Y así en turno te va a hacer otra porque se ha tirado toda la mano. Y se la ha renovado. Y seguramente tiene otra copia de ese en la mano. Spartacus está todo roto. Suena muy triste, Giro. Pero sí, es cierto. Spartacus puede ganar en el imitado. Y más veces que el mazo de Serafín de Clenical. Que es un mazo que me encanta. Es un jugable. Me encanta que están hablando de que no existen en un límite. Son bastante bien. Sí, están. Que al menos no estoy diciendo un mazo de Rosemary. Sí, podría ser peor, sí.